Ok, en este ejercicio lo que nos piden es uno de los factores Vean que tenemos una t, ¿qué pasa cuando tenemos una t? Pues simplemente le ponemos una x, pongamos 17x por ejemplo Entonces esto sería 3 alfa x al cuadrado menos 108 Ok, pero, perdón, me están pidiendo uno de los factores Entonces tenemos que iniciar poniendo fracción Entonces es 3x al cuadrado menos 108 Sobre la opción a, no la vamos a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque está entre paréntesis y elevado al cuadrado Entonces cuando está entre paréntesis y elevado al cuadrado uno se toma en cuenta para uno de los factores La opción b sería x al cuadrado más 36 Eso me va a dar fracción, por lo tanto no es La opción c La opción c es t más 36, o sea sin el cuadrado me va a dar fracción Y la opción d me va a dar fracción también Pero la fracción que tiene menos decimales Es la opción d Por lo tanto la opción d va a ser la opción correcta Gracias por ver el video